El laboratorio Ciudad de Menilla ha comenzado a funcionar y de este lunes se está realizando los test de antígenos a los viajeros que llegan a la ciudad para pasar la Navidad con sus familiares y a los que retornen luego de pasar la fiesta fuera de la ciudad. El consejero de Políticas Sociales, Mohamed Mohan, ha informado de que uno de los objetivos de la puesta en marcha al nuevo laboratorio es brindar tranquilidad a las personas y sobre todo a los estudiantes que retornen a casa por Navidad. El laboratorio va dirigido en este primer momento a las personas que vengan a pasar las fiestas en la ciudad y va principalmente dirigido a estudiantes universitarios que son nuestra masa de población que vive fuera de Melilla más abundante pero hay bastante gente que se está sumando y el objetivo es trabajar para esas personas que vienen a pasar las fiestas en Melilla o aquellos que pasaron las fiestas fuera y regresan de nuevo a su ciudad que es esta. El proceso inicia con la solicitud de cita para la prueba diagnóstico una vez que se llegue a la ciudad. En el call center le indicarán el día y la hora para hacer el test en el laboratorio ubicado en el acuartelamiento de Santiago. El circuito para la realización de pruebas tiene una duración de 15 minutos. Simplemente tiene que presentar el documento nacional de identidad para corroborar que la cita sea de la persona y su tarjeta de embarque para demostrar esa llegada a la ciudad y con esa documentación pues lo que hemos estado explicando ¿no? Se le entra en el circuito, tiene que pasar por su arco de desinfección, al final tal, entra en el circuito, se le hace la prueba, la espera y se va con su resultado certificado por el médico. El circuito fue diseñado para que no se produzcan aglomeraciones de personas con un acceso para la entrada y otro para la salida. Una vez comprobada la documentación la persona pasa a la sala de pruebas donde le tomarán la muestra, luego a otra sala donde le harán algunas preguntas y posteriormente a un espacio de espera hasta tener el resultado. De acuerdo con el consejero se están dando seis citas cada 15 minutos y trabajan de lunes a sábado en horario tanto matutino como vespertino. Son test de antígenos con esa muestra en la seofaringea y tenemos decenas de miles de test porque hemos querido arrancar esto cuando hemos estado en la máxima disposición de arrancarlo, es decir, cuando hemos tenido todo el equipamiento en nuestra mano es cuando hemos puesto esto en marcha para que no fuese una cuestión momentánea ni improvisada sino que una actuación seria del área de salud pública. El laboratorio se logró hacer en menos de un mes y representa una inversión cercana al medio millón de euros que servirá en la actualidad para el cribado de la población pero también servirá en un futuro para. Este laboratorio va a empezar a servir para las pruebas que se hagan en los alimentos por ejemplo, pruebas en alimentos porque muchas veces para la calidad de un producto o si el producto está en mal estado siempre lo hemos tenido que mandar a laboratorios de la península. Bueno, pues Melilla ya está en disposición de hacer ese tipo de trabajo en la propia ciudad. Un laboratorio que va a poder medir la calidad del agua, es decir, muchas veces hemos querido hacer algún tipo de estudio sobre el agua o sobre los residuos fecales o sobre las aguas fecales. Bueno, pues ahora mismo Melilla estaría en disposición de poder hacer todo eso gracias a estas instalaciones que aunque nazcan con el COVID esperemos que dejen de tener esa utilidad pronto pero están demostrando ser bastante útiles y posteriormente tener todas las utilidades que puedan tener.